Hola que tal amigos de YouTube, el sitio oficial de la Ciudad de México es tu casa dejará de subir videos a partir del 30 de junio, debido a que YouTube nos ha censurado el canal quitándonos la monetización misma que se utilizaba como recurso para poder aportar a la gente que colabora en este canal. La destrucción y caída del canal se debió a un video de bros, que buscábamos compartir con todos ustedes y desde ahí se reportó el video por derechos de autor ademate que fue removido, y se nos fue enviada una advertencia de cerrar el canal si volvía a suceder esta situación, quitándonos el 100% de la monetización para lo cual el canal se empezó a caer en pedazos bajando de audiencia hasta un 80%. Agradecemos su apoyo de corazón a todas las personas que nos hicieron llegar su video para compartirlo a nuestros seguidores y nuestro propósito fue informar las noticias que otros callan y no dicen. Muchas gracias y hasta la próxima.